A veces en la vida A veces en la vida nos preocupamos por cosas que no tienen sentido Y obviamos otras realmente importantes Pero nunca es tarde para aprender una lección de vida La clave para seguir avanzando es no mirar al pasado Ni al futuro Sino vivir el presente Los sueños son más sencillos de lo que parecen Y si hay que ponerse límites Seamos nosotros quienes nos los pongamos Emprendamos un viaje Echemos nuestras alas a volar Para llegar con ellos hasta el infinito ¿En qué momento le diagnosticaron la enfermedad a la niña? Pues a la niña le diagnosticaron la enfermedad Bueno, cuando nació A las horas de nacer Sospecharon que se podía tratar de esta enfermedad Y luego el diagnóstico oficial Pues llegó cuando la niña tenía dos añitos aproximadamente ¿Cómo son las curas del día a día? Pues son difíciles Difíciles, dolorosas Pero bueno, hay que hacerlas Y lo hacemos como rutina ya O sea, para ya es el primer momento del día Como ya dices, es lo peor de mi vida Pues porque le duele Y hay días que a lo mejor estás hora y media Dos horas curándola Y ya no solamente hay momento de la cura Es que luego continuamente A lo largo de las 24 horas del día Se puede ocasionar más lesiones ¿Qué tipo de alimentos así especiales O atípicos ingiere la pequeña? Pues a ver Yo mi hija por boca prácticamente no puede comer Porque el grado que tiene Lucía Que es el distrófico recesivo Afecta tanto por fuera como por dentro Entonces el esófago está dañado Y se le va estrechando Entonces se atraganta con el alimento Prácticamente no come Y cuando tenía 6 años Como vimos que estaba bastante mal nutrida Y que ella se cansaba más de la cuenta Y que no podía llevar una vida relativamente normal Pues decidimos ponerle un agastro Que es un botoncito que va directamente al estómago Y por ahí le metemos la comida Y además de trastornos digestivos, psicológicos ¿Le han afectado de alguna forma? Hombre, date cuenta que psicológicamente Yo creo que afecta al niño, afecta a la familia Afecta a los hermanos Afecta a todo el entorno realmente O sea, ella ahora mismo empieza a tener una edad En la que es más consciente de lo que le pasa Y en la que las preguntas cada vez son más difíciles Porque cuando eres pequeñita Pues crees un poco más en la magia Le cuentas las cosas un poco más Pero ahora ya es consciente O sea, ya va el médico Y ella quiere saber dónde la van a pinchar Cómo la van a pinchar Qué es lo que la van a meter Qué prueba la van a hacer Para qué Y ahora empieza pues con las preguntas De por qué a mí O estoy harta de no poder hacer esto Pero luego tiene el otro lado Que es que es súper fuerte O sea, esa daña es súper súper fuerte Entonces con mogollón de ganas Mira, es curioso porque además Santa Taller me dijo una frase que es El secreto está en las ganas Y entonces, o sea, me lo dijo ella, ¿sabes? Entonces te vas dando cuenta Que ella tiene ganas de hacer cosas Y que, bueno, que si ella las va a hacer Pues nosotros nos vamos a hacer falta ¿Y cómo veis el futuro? ¿Os sentís esperanzados? No pienso en el futuro No pienso, pienso en el presente Yo no pienso La esperanza no se pierde Siempre la tienes ahí Además en esperanza yo creo que no podríamos huir Pero no pienso Porque puede ser tan positivo Puede ser tan negativo O sea, si algo aprendes es que Ahora mismo estás aquí Y tienes que aprovechar este momento Y dentro de diez minutos No sé lo que me va a pasar Entonces aprovechar al máximo Es algo que me ha enseñado a mi hija Que es aprovechar al máximo Este momento de ahora Que realmente lo deberíamos hacer todos O sea, no por el hecho de vivir con una persona Con una enfermedad O tener una persona con una enfermedad Como piel de mariposa Realmente es algo que tenemos que pensar Todos y no lo hacemos Nos tiramos toda la vida pensando Qué coche más chulo Tengo la mejor ropa que esta Joder, esa que rabia me da Que es más guapa que yo No sé qué Y no nos damos cuenta De que es que eso no nos importa O sea, no tiene sentido Entonces el futuro Esperanza ojalá Ojalá llegue el día que salga algo Pero mientras tanto hay que vivir Lo que se entiende ¿Qué consejo daríais a las familias Que tienen un caso reciente De piel de mariposa? Que para adelante Yo siempre digo que hay que quedar para adelante Que disfruten de cada momento Que aunque parezca muy duro y lo es Pero... Lucía, pese a recomponer sus alas Para seguir volando Siempre guarda una sonrisa Y una palabra de agradecimiento Belén nos cuenta que de mayor Sueña con ser médico Profesora para mandar Bailarina Y mamá Una fortaleza envidiable Porque el secreto está en las ganas ¿Qué consejo daríais a las ganas?